También el cruce, el fuerte cruce, el fuerte enfrentamiento entre Mirta Legrani y Graciela Alfano. ¿Vos sabés qué hay? No se pende. Comida a la noche y comida a los mediodía. Bueno, el sábado a la noche, una de las invitadas, aparte de Amalia, te mando un beso grande, estaba Barrio Nuevo, no me acuerdo quién más, maldad, qué sé yo. Graciela Alfano. Sí. Y Mirta le dijo, vos le mandaste esa caja con excremento y un vestido todo manchado a Jorge Ibañez. Sí, yo, gracias. Esto hace mil años, pero siempre quedó el folclore y ahora qué sé, por qué. Pero eso es verdad. Mi amigo. Eso era verdad. Era verdad. Pero, ¿qué hizo? Se habían peleado en ese momento. ¿Cómo? Estaban peleados. Ellos fueron muy amigos, se pelearon, cuando se pelearon le aparece la caja a Jorge en la puerta del local, la caja con el vestido, una capa, dicen, si una excremento y cosas y brujerías y gallina y todo eso. Pero aquí encima. El invitado creo que algo sabe también porque era vecino, vivía enfrente. Este sabe todo. Bueno, pero ¿sabes qué? Todo el mundo quiere volver a ver ese enfrentamiento. Lo vemos ya. Dale, a ver, vamos. La mamá de Jorge Ibañez dijo que vos practicabas la magia negra. ¿Es cierto eso? Contestame, mirame y contestame. Me estás mirando de una manera extraña. Sí, porque yo, como vos lo dijiste muy bien, creo que tenemos que dejar a los muertos en paz. En alusión a esa carta de Luis Ventura dice que tu hijo te había escrito. Yo creo que hay que dejar a los muertos en paz. Y yo, son sabias palabras. La carta de Ventura. Porque son tus palabras. No, bueno, bueno, bueno. No tiene nada que ver con lo que yo te estoy preguntando. Nada que ver. Si estamos hablando de un muerto, me parece que... Bueno, pero te estoy preguntando si es verdad que vos le mandaste un vestido sucio. Yo no me voy a rebajar a contestar esa pregunta porque... A mí me lo contó Jorge. Jorge Ibañez me lo contó. Bueno, por eso. Yo creo que hay que dejar a los muertos en paz. Bueno, pero su madre, que es la que está viva, dice... Bueno, yo ya sufrí mucho con eso. Bueno, pero todo esto con respecto a lo que decís... Pero perdóname, como una persona... Yo digo, a mí me acusan de hacer brujerías y los que llaman brujos son ellos. Déjense de joder. ¿Quiénes llaman brujos? No sé, pero la señora presentó en un programa una bruja que es la que le dijo que yo hacía brujerías. ¿Quién es Vicenta? Yo no creo en brujerías, no creo en nada de eso, por favor. Me parece de una ignorancia total y no lo voy a responder. ¿Y por qué te lo indican? ¿A vos te has preguntado? Yo lo dejé en manos de un abogado y ya no quiero saber nada. Pero no quiero que esto de pie, que mañana viene otro y cháquiti, cháquiti, cháquiti. Vos fuiste al velatorio de Jorge y... Pero me parece bárbaro. Sí, pero sí, pero me disculpame. Pero disculpame. Flor de la B te pidió que te retiraras. Pero a mí qué me importa, Flor de la B. Porque dijo que le habías hecho mucho daño a Jorge Ibañez. Pero Mirta, ¿a mí qué me importa, Flor de la B? Yo voy a despedirme de una persona que fue muy importante en mi vida. que comió nueve años en mi casa y que después cambió la situación. Estábamos absolutamente en paz. Victoria Cordero, tanta gente que nos ha visto, Cata, Cata. ¿Qué sé yo? Yo no tengo que estar defendiendo de cosas locas que se dicen de mí. A ver, soy la que hago brujería, soy la que no sé qué hago. ¡Basta! Bueno, qué lío eso. Y se arriba. Mirta en un momento, no sé si dijo... Vos te pensés que yo no te lo iba a preguntar, le dijo. A Bill Graciela Alfano para responder, haciendo referencia a los muertos, dejar en paz a los muertos. Pero bueno, eso pasó. A mí me consta, yo fui amigo de Jorge hasta que se murió. Casalnovo, bienvenido. Daniel Casalnovo, hola, Dani, estamos debajo. Él era vecino. A ver, espere, si él era vecino, este es peligrosísimo. Daniel Casalnovo... Yo fui vecino de Jorge, es verdad. Esperá, hoy viniste por otra cosa y ahora vamos a ir para otro lado también. Pero para... Como un barrilete va Casalnovo, ¿eh? No, pero vos sos el diseñador, podemos decir. Lo dije antes cuando hicimos el paso. ¿Ropa de hombres? ¿Ropa de hombres? Únicamente. ¿Única? Sí. Ah, bueno, está muy bien. Bueno, algunos que otros, chicas, ¿eh? Siempre, siempre novio. Bueno, después vamos a hablar de Wanda, todo el tema, pero ahora vamos al tema de Mirta. ¿Cómo, cómo...? Bueno, eh... Vale, Mirta no, ¿no? Mirta está haciendo mesas picantes, sabrosas, y no pasa esto. Siempre tienen que generar algo, porque si no, así se hace un programa. Pero así le está muy hábil. Alfano, cuando va, sabe que le van a preguntar eso. Obvio, más vale. Por eso fue muy hábil en responder, pero bueno, se produjo este momento, un momento de tensión en la comida de Mirta, que fue bastante sabrosa, ¿no? Trayendo algo que había pasado en el pasado. No sé, preguntar a tu colega. Escúchame, pero él sabe, vos estabas ahí, vos eras vecino de Jorge, vos tenías el local de Jorge Jorge. Yo estaba de cinco años. ¿Qué viste? En Nido. Y contá, ¿qué viste? No, nunca vi lo del vestido. Ay, bueno, yo te vi, paráte y andáte. Paráte y andáte. Paráte y andáte. Pero yo no le voy a preguntar si yo fui a volar los vestidos. ¿Vos entregaste la caja? No, entregué. Chicos, a alguien defendía. No, entregué. No, entregué.